¿Qué pasa, Palawars? ¿Cómo vas, homeleno? Hoy toca famoso con trasplante, recuperación o prótesis capilar, como queráis llamarlo, pero yo creo, personalmente, que este caso es un trasplante capilar. Ver la evolución de una persona muy conocida puede ser bueno, porque nos podemos sentir identificados con su calvicie, con su pelo, con su cara y cómo le queda la calvicie, y al ver el antes y el después, pues puede ser bueno para nosotros. Hoy le ha tocado la futbolista Diego López. Diego López, no te me enfades porque este vídeo no es para reírnos de ti, aunque dudo mucho que Diego López vaya a ver este vídeo. Este vídeo tiene la intención de exponer el gran cambio que ha tenido Diego López y que pueda servir de motivación para esas personas que quieren dar el paso, pero no se atreven. Towers, tienes que hablar de... Pónmelo por los comentarios, dímelo. ¿De qué famoso queréis que hable en el siguiente vídeo? ¿Qué famoso se ha hecho un trasplante capilar o se ha puesto una prótesis? ¿O ha tenido la recuperación que dices, madre mía, qué ha pasado aquí? ¿Qué famoso es? Me lo ponéis por los comentarios y yo miro a hacerlo. Estoy preparando el vídeo de cómo partir la pastilla de Sinasteride en cuatro trozos. ¿Qué haces el vídeo? Yo quiero que reventéis el botón de like y que todo el mundo que no se ha suscrito al canal, cosa que no entiendo, que lo haga ahora mismo. Y recordad que podéis enviarme las fotos y vídeos de vuestro caso y evolución por correo, Facebook e Instagram para así poder ayudar a personas que están sufriendo de alopecia, de lo mismo que nosotros, y que no se atreven a dar el paso. Y muy importante, respeto siempre a la persona que salga en el vídeo, aunque no vaya a ver el vídeo de Diego López, pero siempre respeto. Yo creo que Diego López no necesita presentación, ya que es un futbolista bastante conocido, es más, es portero, y creo que presentación es las justas. Actualmente, a día de hoy, tiene 38 años, aunque creo que ya hace unos cuantos que a Alopecia le está dando fuerte. Viendo las fotos de antes, muchos podéis decir, madre mía, que calvo está, que mal sale. Os digo lo mismo que dije en el vídeo de Antonio Conte. Habría que vernos a nosotros debajo de esos focos y debajo de esas televisiones de alta definición, y encima lloviendo, sudando, etc. Si es que yo, por ejemplo, saldría como un pollo desplumado, o sea, que no tenía ni pelo. Viendo estas fotos podemos observar que, obviamente, a Diego López le falta mucho pelo, pero, pues, por aquí, por toda la parte frontal. Es difícil ser exactos, porque tampoco tenemos fotos de toda su cabeza. O sea, él no expone su cabeza, pero grabamos fotos para así ver su calvicie. Son fotos que podemos ver, pues, de los partidos, de las ruedas de prensa, etc. Tenemos fotos con el pelo más corto, más largo, pero bueno, da igual. Es evidente que tiene una falta de pelo por aquí, por la línea frontal, y yo creo que por la coronilla es posible que también la tenga algo floja. Se dice que Diego López se ha hecho un trasplante capilar. Yo estoy segurísimo, pero si hay alguien que tenga la información verá de que eso son fibras capilares, una prótesis o un milagro, que lo ponga por los comentarios. Y yo considero que ha quedado muy, pero que muy bien. A mí me preocupa esta foto. En esta foto, si os fijáis, se ve que la coronilla está bastante floja, y yo creo que en el injerto capilar que se ha hecho, pero en la coronilla no le han puesto. Antes de enseñaros el gran cambio de Diego López, ponedme por los comentarios a qué famosa queréis que traiga en el siguiente vídeo, y dejad un gran like. Ojo al pelazo que se marca el amigo Diego López. O sea, menudo pelazo. Y no solo pelazo, el peinado. Yo es que no entiendo cómo todo el mundo es capaz de sacarse el máximo partido con el peinado cuando yo directamente cojo un peine y me explota la cabeza. O sea, que yo no sé peinarme, no me sé sacar partido al pelazo. Y mira este, o sea, este tiene un pelazo y un peinado que no veas. Desconocemos si sigue un tipo de cuidado capilar o si toma algo de medicación. Lo lógico sería pensar que sí, porque tiene mucho pelo nativo y eso hay que cuidarlo. Y es más, yo estoy seguro que con una medicación adecuada a la alopecia de Diego López, la coronilla que hemos visto antes la ha podido cubrir perfectamente. Diego López, nos alegramos que tengas pelazo. Que no vas a ver este vídeo, desde luego, pero nos alegramos. ¿Qué os parece el resultado de Diego López? Tras plantas capilar, prótesis, recuperación con medicación, fibras capilares... Ponedmelo por los comentarios. Yo no sé si personalmente él está contento con el cambio que ha tenido. Vamos, yo lo estaría porque ahora mismo tiene pelazo. Aunque bueno, esto ya es cuestión de cada uno. Espero que os haya gustado ver el gran cambio que ha tenido Diego López, el cual considero que es muy, pero que muy bueno. Dejadme por los comentarios qué otro famoso queréis que traiga al canal. Famoso, que no hace falta que sea deportista porque parece que solo me estoy enfocando en deportista. Y que muchas gracias y un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!